En hechos que son materia de investigación, fue hallada sin vida una funcionaria de la Gobernación del Cesar, identificada como Roxana Géneco de 47 años. Estos hechos ocurrieron al interior de su vivienda. Roxana es mi vecina de acá de la casa de al lado, trabaja en la Gobernación, y pues no, lamentando ese suceso que tomó la fatal decisión de terminar con su vida. Bueno, para asegurarte algo no podría hacerlo, lo único que sé es que el señor vino a lavarme los muebles y me dice, señora, señora, ahí hay alguien llorando recostado al portón en la parte interior, y lloraba, entonces yo le dije, llora, y como ellas estaban ahí solitas, yo llegué y me acerqué y efectivamente lloraba y gritaba, entonces yo le toco, Pessy, Pessy, ¿qué tiene? ¿qué le pasa? o sea, díganme. Me dice la vecina, mi hija, como que se me ahorcó. Entonces yo le dije que me abriera, Pessy, Pessy, y envié al señor a que fuera a llamar a los vecinos de aquí, de al lado, que son muy cercanos a ella, y pues yo, la verdad, yo no tuve el valor de entrar. Quien ingresó fue la señora, pero como la señora estaba en show, entonces sí, ella venía como unos cambios un tiempecito para acá, que sí, unos cambios raros, pero ella, lo que yo tengo entendido es que asistía como a la iglesia, pero sí traía unos comportamientos, un poquitico, o sea, no era, porque de hecho ella es funcionaria de la gobernación, y ella salía, saludaba a los vecinos, todo normal. ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo era ella? Ella era poco, poco social, pero saludaba, buenos días, Pessy, buenos días, y ya. En este deceso de esta muchacha muy querida aquí del barrio, que prácticamente ha sido una de las personas más allegadas a ella, porque compartía amistad con mi hija, conmigo, con mi esposa, y triste, triste, en este momento tan difícil. ¿Cómo fueron de pronto los hechos? Bueno, la verdad es que yo me levanté en la mañana a caminar, yo siempre me levanto a las cinco y media en la mañana a hacer mi caminata, y cuando de pronto llegué, me timbró el celular, su hermano de Bogotá, comentándome mi trágico fallecimiento de la muchacha, y encontré a la mamá sentada en el suelo, corrí para allá y ya me encontré con el episodio, pero prácticamente yo no entré a la habitación, sino ya, no sabemos por qué motivo, inclusive ayer fue un día que yo la vi muy triste a ella, que la saludé, Rosy, Rosy, ¿cómo está mi vida? Y no me respondió, y yo le dije a mi esposa, yo veo a esta muchacha, la veo muy mal, algo demasiado, la veo muy caída, muy decaída, no sé qué posiblemente puede pasar. La verdad es que yo la vengo viendo cambiada a ella hace día, hace día la vengo viendo con una transformación directa, y no sé cuál es el motivo por qué esa muchacha toma esa determinación.